Mi noción es la forma en la que pasa A mí algunas veces Resolvente facilidad Con la casca patina Dame a la mierda Y coger la puerta y no volver a aparecer Hasta el día siguiente Como aspecto lamentable La rapa de ayer Y un pedo que te mueres Me contaron que lo vieron Disparar a un corazón Que ni recuerdo Luego me encontré vomitando En el salón estaba hecha un desastre Se avergüenza cuando me mira A los ojos en el espejo del baño Yo me avergüenza de él Y pienso que es mejor que hablemos mañana El otro día pude ver su cara En el salón estaba hecha un concierto Y el puñeaba a una cerveja En mi black stage dijo Ha sido horroroso Luego empezó a beber Y yo le pregunté ¿Qué coño estás haciendo? Y fingió en oír mi voz Abre el ruido del rock Y ya no he vuelto a verlo 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 Pero tarde y temprano Me encuentro en las frías calles De mi alma Y jura no hacerlo Nunca más Nunca más No he vuelto a verlo No he vuelto a verlo No he vuelto a verlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.